¿Cómo esperan? Entonces, pues, híjole, fue muy interesante este viaje y creo que conseguimos cosas muy interesantes también respecto a coleccionismo de música de videojuegos y que poco a poco vamos a ir compartiendo en los siguientes episodios del podcast que ya formalmente vamos a retomar siguiendo con la continuidad de la historia de la música en los videojuegos y de sus compositores. Y pues una de las cosas que vamos a ponerles aquí es un poquito de lo que conseguimos en discos originales en varias tiendas. Después vamos a hacer la mención de estas tiendas para que si alguno de ustedes llega a venir a Japón pueda buscar y saber dónde encontrar cosas muy interesantes respecto a videojuegos retro o bien videojuegos forelos. Vamos a empezar con este Freeplay número 3. Ahora sí desde el aeropuerto de Canadá. Esperemos que no nos pierdan maletas de nuevo, ¿verdad? Y pues a Nual Sánchez al frente de los micrófonos y a la señorita Yokozou. ¡Canada! ¡Ganao! Ahora señorita... ¡Canada! Ahora la señorita Canadá. ¡Yokozou! Entonces vamos a empezar. También les recordamos nuestros medios de contacto que son a través de nuestro blogger que es www.vitorquesta.com.blogspot.mx ¡Ponco, ponco, ponco, ponco! Después tenemos también nuestro Twitter que es www.vitorquesta.com.blogspot.mx Y después tenemos lo que es nuestro correo electrónico que es www.vitorquesta.com.blogspot.mx Y en Facebook a través de nuestra página de coleccionistas de videojuegos en México. Ahí van a encontrar los links de cada episodio que semanalmente vamos a estar publicando. Entonces, ahora sí, vamos a dar empiezo. Lo que vamos a poner a continuación es parte de lo que conseguimos, ya les comentaba, ¿no? En discos originales que es muy importante para nosotros porque es un registro histórico, ¿no? De la música de videojuegos. Vamos a escuchar el tema de Super Mario Bros. Y regresando les digo de qué álbumes. Super Mario Bros. 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 Regresamos y pues el tema que escuchamos fue un tema arreglado del tema de Super Mario Bros. 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 Super Mario Bros.